Hola a todos, soy la doctora Villegas, oftalmóloga, y hoy hablaremos sobre las cataratas. ¿Qué son las cataratas? Todos hacemos con un lente dentro del ojo, que es como una cámara o una lupa, que ayuda a ver las imágenes claramente. Este lente es naturalmente transparente. Cuando se vuelve un poco opaco y le afecta la visión, se le llama una catarata. ¿Cuáles son los síntomas de las cataratas? Visión borrosa, los colores se ven más oscuros, opacos y difíciles de distinguir, las luces causan destellos, y sobre todo en la noche, y eso dificulta hacer ciertas actividades, como por ejemplo manejar y leer. ¿Qué causa las cataratas? La causa principal es la edad. La mayoría de la gente las desarrolla después de los 60 años. Ciertas condiciones también pueden causar cataratas prematuramente, como por ejemplo la diabetes. También ciertas medicinas, como los esteroides, o accidentes o trauma que le hayan afectado el ojo. ¿Cómo se pueden prevenir las cataratas? La mayoría de las cataratas son parte del proceso natural de envejecimiento, y no se pueden prevenir. Te pueden desacelerar su proceso usando lentes de sol, dejando de fumar si fuma cigarros, y si tiene diabetes, controlando muy bien el nivel de azúcar en su sangre. No existen medicinas que ayuden a prevenir la formación de cataratas directamente. ¿Cuál es el tratamiento? Pues no existen medicinas que eliminen las cataratas. La única solución es removerlas con cirugía. Esta es la cirugía más común del mundo. Dura usualmente entre 10 y 45 minutos si no hay ninguna complicación. No necesita dormir en el hospital, se irá a la casa el mismo día. Usualmente no requiere anestesia general a menos que tenga una condición médica que lo amerite. Usted estará despierto durante la cirugía, pero los médicos anestesiólogos le darán medicinas para mantenerle calmado y relajado durante la cirugía. Mucha gente hasta se duerme. También le daremos medicina en el ojo directamente para dormirle el ojo y que no sienta ningún dolor. Luego de la cirugía le pondremos un parche para protegerle el ojo hasta la cita en la clínica el día siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía? Es una cirugía muy simple y segura, pero todas estas cirugías tienen riesgo. El riesgo más temido es una infección dentro del ojo que podría ser muy serio, causarle pérdida de visión y hasta pérdida del ojo. Podría requerir inyecciones de antibióticos dentro del ojo y más cirugías para tratar de contener esta infección. Esto sucede en menos de un paciente de cada 2.000 que tienen esta cirugía. Y durante la operación tomamos muchas precauciones para prevenir esta infección. Otros riesgos que son más comunes pero menos severos incluyen daños a las estructuras del ojo durante la cirugía que también le podría afectar la visión. ¿Cuándo es el mejor momento para operarse de las cataratas? Debido a lo que conversamos, de que toda cirugía lleva un riesgo, solo recomendamos operarse las cataratas cuando le moleste lo suficiente para tomar el riesgo. Es decir, cuando el beneficio de mejorarle la visión sea mayor que el riesgo de la cirugía, ya que tener cataratas no le afecta la salud en sí. Por ejemplo, cuando la visión le esté tan afectada que no puede leer o trabajar o hacer las cosas que disfruta en la vida, pues sería en ese momento una buena idea hacerse la operación. Durante la cirugía le removeremos la catarata, que es el lente opaco, y lo reemplazamos con un lente artificial. Este es un implante que le dura toda la vida. Este lente artificial existe en diferentes prescripciones, que son específicas para cada paciente, así como los anteojos tienen diferentes prescripciones. El lente más común es el monofocal, que le da visión muy clara a cierta distancia. Por ejemplo, si escoge un lente que le permita ver claramente de cerca, podría leer bien sin anteojos, pero requerirle anteojos para ver bien de lejos como para manejar. O al revés, si escoge un lente que le dé visión muy clara de lejos como para manejar, por ejemplo, es posible que necesite anteojos para ver de cerca como para usar su teléfono. ¿Cómo es el proceso de la recuperación? Después de la cirugía tendrá tres citas, una al día siguiente, una en una semana y otra en un mes. Le daremos unas gotas para usar en el ojo operado, de acuerdo a cómo le indique su doctor. Durante las primeras dos semanas deberá evitar actividades fuertes físicas, como correr, saltar, agachar la cabeza o levantar un objeto más pesado que un galón de agua. También deberá evitar que le corra agua directamente dentro del ojo cuando esté tomando una ducha y evitar piscinas y lagos. No queremos que agua no purificada le caiga dentro del ojo con bacterias, para evitar una infección. Le daremos un parche para poner sobre el ojo mientras duerme por una semana o más para proteger el ojo en la noche y que no se lo lastime accidentalmente. Durante el periodo de la recuperación, si nota que el dolor le incrementa bastante después de la cirugía o el ojo se le pone más rojo o la visión le disminuye, por favor llame a la química lo antes posible, ya que esto puede ser una señal de infección. Si requiere cirugía en el otro ojo también, usualmente esperamos aproximadamente un mes entre las dos cirugías para asegurarnos de que el primer ojo se haya recuperado adecuadamente antes de operarle el segundo ojo. Gracias por prestar atención. Espero que hayan aprendido mucho. Que tengan un buen día.